Allá viene la montaña donde la esperanza brilla se oye el rumor de los vientos, el firchal y sus cascadas Allá comienza el camino de mi terruño querido Allá viven los abuelos con su borral de esperanzas donde forjaron sus sueños de amor, tierra y de nostalgia donde mi madre hace un tiempo le diera luz a mi vida mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe rodeado por gente buena por sus trapiches arado y buen mi pueblo donde algún día de niño me vio crecer mi pueblo bendito sea me ha inspirado esta canción Allá viven los abuelos con su borral de esperanzas donde forjaron sus sueños de amor, tierra y de nostalgia donde mi madre hace un tiempo le diera luz a mi vida mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe rodeado por gente buena por sus trapiches arado y buen mi pueblo mi pueblo donde algún día de niño me vio crecer mi pueblo bendito sea me ha inspirado esta canción mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo que está en la loma lleno de aromas de fe mi pueblo bendito sea me ha inspirado esta canción muy pronto yo he de volver ¡Gracias por ver!